¡Suscríbete al canal! Buenas noches, chiquilinas, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, vamos a avanzar por de todo un poco, pero primero vamos a la parte profesional, después vamos a ir a ver los gustos personales, música, pero... Bueno, empezamos contigo, Vale. ¿De dónde sos? ¿Cómo llegaste al fútbol? Yo sé de barrio, de la Comercial Boys, ahí una mezcla por la mitad. Llegué al fútbol porque iba a ver a mi hermano jugar y nada, yo siempre estaba atrás de la culota, siempre, siempre la tenía conmigo, a todo lado que iba, a los cumpleaños y todo. Y ya, en un partido que lo fui a ver, me quedé con mi padre afuera jugando en vez de mirar el partido de él y el presidente del club le preguntaba por qué no me metí a jugar y ya, y ahí empecé con varones. ¿Vos, Luciana, en qué club realizaste? En el Bavi Centenario, allá donde yo vivo, en Teclaro de Saucia, en Caneta Vista. ¿Y después te viniste ya a Montevideo? No, primero fui, de ahí fui a San Jacinto, con fichas, el Bavi cuando recién se armó, ahí quedan ayeres, mi padre me consiguió el fútbol, ya yo tuve un año en agua y esto sí vino para la ciudad. Bueno, si la suma, si sumo bien, 44 goles tienen entre las dos. Parece que se están peleando por ser la goleadora. Bueno, pero cuéntenme, ¿cómo se están viendo ustedes, a pesar de la cantidad de goles que están haciendo, su actuación en el campeonato y también en el equipo? Empezamos por vos, Luciana, ¿cómo te estás viendo tú y cómo estás viendo el equipo? Me veo bastante bien, el equipo también, creo que con los partidos fuimos agarrando más, porque empezamos este año la mayoría de jugar juntas, creo que con los partidos fuimos agarrando como rogaje, más solidez, creo que estamos bastante bien. ¿Estás sesionada ahora, no? Sí. ¿Cuál es la decisión? Sí, 1.15 de rodillas. Bueno, hay que cuidarse porque la rodilla es complicada, te lo dice alguien que estuvo operado ligamento, pero, o sea, bueno, vale, ¿y vos? No, yo creo que también, como dice Lu, siempre, siempre no. Desde el principio, que, está, yo arranqué un poco después, porque, está, yo me fui el año pasado y no sabía dónde ir, y, está, y arranqué una semana después que ellas, y también algunas conocía, porque yo había jugado nacional, pero no eran muchas, la mayoría eran nuevas. Y, nada, ahí con los amistosos del campeonato nos fuimos conociendo, pero, está, nos faltaba más tiempo. Y, nada, cuando empecé el campeonato nos fuimos conociendo más, y creo que ahora tenemos un buen hito. ¿Se ven campeonas? Ojalá, yo creo que sí. Sí, o peleando ahí, del primero y del segundo. ¿La selección o un pase de estrangelo? ¿Cómo? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Ah, la selección. ¿La selección o un pase de estrangelo? La selección. Para mí, o sea, es un sueño irme a jugar a otro país, pero ponerme la celeste para mí como que no tiene precio. ¿Vos, Luciana? Prefiero ponerse la selección también. Bueno, si yo le pregunto a Luciana, ¿qué música escuchas? De todo. De reggaeton. Pero, ese género que vos me decís, este es mi género. Claro, de reggaeton. Nadie puede decir plena, puede decir reggaeton, puede decir... Un poco, creo que lo que más escucho es reggaeton o algo de eso, que es lo que más me gusta, pero, además, escucho todo. ¿En el vestuario se escucha algo? Sí, se baila, a lo mejor. ¿Quién pone la música? No sé, se suena tumbando. A veces la que echa al parlante, o a veces está una que quiera poner y pone... Generalmente escuchamos siempre las mismas canciones, pero está. ¿Vos, qué género te gusta? No sé, de todo. Se escuchó, de todo. O sea, pop, cumbia, lo que sea. Lo que venga. Sí. ¿Algún hobby que tengan fuera de fútbol? Porque sabemos que pasan horas y horas y horas con la pelota, o eso, creo. ¿Otro deporte? ¿O alguna cosa que les guste hacer? Todo fútbol y fútbol, no más. Son de esas que llegan a la casa y siguen con el fútbol, y miran fútbol, y se despiertan con el fútbol. No soy tanto yo, igual, de mirar fútbol, tampoco. Mi casa vino... Serias. Ahí va, las series. Ahí va, justamente a eso. Digo que tenemos poco tiempo, o sea, yo en lo personal tengo re poco tiempo. Voy al liceo, vuelvo, o a veces ni vuelvo, y llego de tarde a la práctica. ¿Estás en cuarto, quinto? Sexto. Bien, estás en sexto. Y no tengo mucho tiempo, entonces, si tengo que hacer algo para el liceo, hago, y si no, me acuesto a mirar la serie. ¿Qué serie? ¿La que estás mirando ahora? No sé. Blind Spot. ¿Vos, Luciana? Yo vino, la que venga. Ahora estoy mirando a Altamar, que la empecé a la vida. La primera que me aparezca, la miro. Bueno, hablando un poco de los estudios, ¿ustedes pretenden seguir? ¿Tienen ya decidido qué van a estudiar en el futuro? Sí, yo después de terminar el liceo, pensaba hacer el liceo, y está, hacer educación física. ¿Vos? Yo en realidad ya terminé el liceo, iba a ir a estudiar fisioterapia, y está, y no quedé. Pero está, yo tengo un momento de eso, fisioterapia, y es lo que tengo pensado, sí. ¿No quieren empezar a jugar? Yo voy a empezar. Aunque tengo miedo de tirar todo, pero... ¿Cómo se llevan entre ustedes? Bien. Bien. Porque de dónde a veces... Estás jugando arriba a la vez. Obviamente, en los vestuarios hay más afinidad que entre algunas personas con otras, pero... ¿Cómo se llevan entre ustedes? Me parece que van a perder rápido. Yo le quiero jugarme, pero no sé cuál. ¿De acá hay que tener un floquito? No, 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 no. ¿Juega vos nomás? ¿Entre ustedes se llevan bien? ¿De las otras dos o entre todos? No, no, entre ustedes. Bien, además ya nos conocíamos antes, que jugábamos juntos allá, así que... Desde hace como cinco años jugábamos una chertada. ¿Cómo es el técnico? Acá están diciendo que te tiembla la mano. ¿Cómo es el técnico con ustedes? Re bien, bien. Sí. Y un entrenador que, digan, este fue el mejor o el que más me enseñó. Yo lo poco que... Vas vos ahora. Lo poco más. Para mí, ahora contigo, el que está ahora, se ha aprendido muchas cosas. Y también con Charly, el que tenía en Peñarol. ¿Cómo se ven para el clásico? Lo veo. Lo veo. Bien, yo creo que estamos bien. No voy a perder, quedate tranquila, quedate tranquila. ¿Vos cómo te ves para el clásico? Yo bien. Yo te he ansiesto por jugar. Y yo también. ¿Estás jugado clásico? Sí. Pójame. Yo también voy a ir en la llena. Acá está dejando horrible. No importa, siga, siga el juego, siga el juego. En cuanto a la familia. Mientras se me está en el momento, se me cae. Se enureció. Siga adelante. Mirá que el premio me lo voy a llevar yo si pierden, ya lo saben. Necesitamos ser más fácil. Contame, Luciana, ¿te acompaña tu familia? Sí, siempre. ¿Desde chica? Sí. Además, yo arrepiento con mi hermano también y están siempre ahí, por vos, para todos lados. Sabemos que un fuerte de ellas hace el gole, pero él llega, ¿no? Lo dejó todo estar al lado. ¿A vos te acompañan? Sí, siempre. Todos los partidos van, siempre. Y de chiquita también. Siempre me acompañaron a las prácticas. Sí, todo. ¿Se han encontrado con algún problema, alguna traba, desde que empezaron a jugar? ¿Algún momento que hayan dicho, pa, no quiero jugar más? No, yo como que sentí algo, como que no, no sé, no me estaba gustando como me estaba yendo en lo personal. Fue hace, creo que tres años. Pero, no, no, o sea, como que dejarlo nunca se me pasó por la cabeza así, no sé, como que tomar un tiempito o pensar. Pero, así dejarlo definitivo, no, nunca lo pensé. No, yo tampoco, no me pasó nada tampoco. ¿Desde que empezaste siempre, y siempre tuvieron la cabeza en llegar a primera? Sí, yo siempre quería, o sea, quería jugar y cuando tenés como que algún deporte o algo, siempre querés llegar a lo más alto. ¿Quién es la compañera más revoltosa? Ya les pongo en un compromiso enfrente a la cámara por el resto del plantel. No sé. ¿Revoltosa cómo? Claro, bueno, la más... La que se comporta peor. Ella, está, bueno, ya la está dejando pegada acá en frente a la cámara. Sí, creo que no. Sí, parece que ahí soy yo. Bueno, está bueno que lo asuma que lo admita, claro, que va a hablar. Bueno, chiquilinas, ¿han jugado en primera? No. Sí. Sí, bueno. ¿Ya pretenden el próximo año estar en primera o...? Yo en lo personal, a mí, de por sí no me gusta mucho jugar en primera. O sea, porque yo creo que ya va a llegar el momento de jugar y prefiero no quemar etapas. O sea, prefieren seguir en la categoría hasta que cumplan la edad y poder después llegar en primera. Sí, y a mí me queda un añito ya, o sea, el año pasado. El año que viene, digo. Sí, yo en realidad el año que viene ya... Ya estarías pudiendo entrar en primera. ¿Se nota la diferencia de haber jugado en primera y volver a jugar el sub-19? Sí, obvio. La diferencia se nota mucho en lo físico y también en lo futbolísticamente. Y además no juegan con la misma intensidad ni nada. En primera hay como más ritmo, más roce también. En su 16, capaz que no hay tanto. Sí, sí. En su 16 también. Sí, en su 16 también. ¿Qué les parece que les falta al fútbol femenino hoy por hoy? ¿Qué cosas ven que han mejorado, pero qué cosas ven que todavía les falta mucho? Sí, apoyo sobre todo de afuera y también como que de adentro. No solo, no sé, poner plata, sino, no sé, como que en las ganas de que también crezca. Porque aunque nosotras les podemos meter ganas, pero si tampoco no nos ayudan, no, no se puede. Sí, yo siento como que hay más apoyo ahora, ¿no? Sí. Este año que antes, por la discusión y todo eso. Sí, eso se notó más. ¿Entrena todos los días? Sí. Y aparte del entrenamiento nacional, ¿ustedes en su casa entrenan o se dedican a mirar series? No, yo a veces voy con mis hermanos a un entrenamiento funcional. Ellos van todos los días y tal, cuando capaz que no hacemos mucho en las prácticas, por ejemplo, los martes, que las que jugamos el fin de... Recuperación. Claro. Entonces, como que lo recompenso con otra cosa. Pero tal, si en la semana trabajamos muy fuerte, no, no, no voy. Sí, ¿qué jugadora tienen como referente? ¿Jugador o jugador también? Messi. Ella es la Messi. Sí, sí. ¿Esa es la Messi? ¿Solo Messi? ¿Del fútbol uruguayo? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Ninguna. No sé, ahí me gusta él. ¿Vos, Luciana? No, no sé, a mí no está. ¿Se olvidaron de jugador, se me dieron cuenta? No, porque va a jugar. No, yo no. Sí, sí, yo estoy de la última. Sí, me lo dejaron. ¿Me lo dejaron? Después, hija, te vas a ver. Impresentable lo dejaron en el shenga. No, él llegó. ¿Fue ella? No, si te cae el otro, perdés. No, es con un dedo solo. Yo tenía los masacas. Escuchá, escuchá. ¿Vos, Luciana? No sé, ¿de hombres? No, yo no lo recuerdo. ¿Dónde está Suárez? ¿Dónde está Driesma también? ¿Y de chicas? ¿Mujeres? No sé, Martina por ahí atrás. Me gusta Martina González. Bueno, son hábiles declarantes, no he vuelto con eso. A nivel profesional, ¿piensan que un pase extranjero les podría significar el futuro? ¿Quieren eso? Sí, obvio. Yo quiero. Sí, aparte, en nuestro país ella es más profesional, como que podés dedicarte lleno a eso acá. No, como que no tanto. No, no, me tengo... No, porque lo bailo. ¿Van a mirar el Mundial Feminino? Sí. ¿Tienen algún candidato o no? Estados Unidos. Francia. España. España. Bueno, el fin de semana tienen partido. Ya preguntamos por Peñarol, pero nos adelantamos un fin de semana. Contra Náutico. Este fin de semana van a jugar con Náutico. Es uno de los rivales que está ahí arriba también. No sé si ya han jugado contra ellas. Este año no. ¿Qué esperan del partido? Y ganar. No sé, o sea, no va a ser fácil, pero yo tengo fe que vamos a ver. ¿Viste, fin de semana no estás? No, no sé todavía. No sabés. O sea, seguís lesionada, pero estás haciendo recuperación, obviamente, no seguramente. Sí, no sé si estoy para el fin de semana, pero creo que me hicieron que no en los 90, pero capaz que un rato me quieren probar antes del clásico. Claro. Seguramente también te quieran cuidar también, obviamente no arriesgar. Bueno, chiquitinas, no perdieron en el shenga, así que esto no sé qué vamos a hacer, lo veremos después de cámara. Sí, no vale, porque si... Se los tengo que dar. Yo me los tengo que dar, porque pasa. ¿Qué hago, uno y uno? Uno y uno. No sé cuál es este, así que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me lo quería quedar, pero evidentemente no pude. Me falta respirar. Aprovechen para, si quieren, mandarle un saludo a alguien. Ya son famosas, ahora ya no saluda más a nadie. Como venamos, viste, ahora. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, suerte en lo que queda en estos partidos. Todavía quedan los cuantos partidos, son 19. Y lo mejor para ustedes, a nivel personal, así que les deseamos a todo el equipo y de mi parte el mayor de los dos equipos. Muchas gracias. 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 Gracias.